¿Qué onda muchachos? ¿Cómo andan todos? Espero que estén bien. Muchas expectativas materiales de la defensa para un año electoral. Este 2023 puede ser relevante o ser más de lo mismo que ha pasado 2021-2022. La compra de casas pesadas de declaraciones por Alberto Fernández y acompañada por su ministro de defensa dejan un claro oscuro raro que no se sabe para dónde va. Pero bien, han dicho que no hay ni presupuesto ni es una necesidad urgente de comprar. Las definiciones de Tomás por aquel entonces de 2022, hace una semana atrás, postergó todo 2023. De dicho, adquisiciones de todo tipo de material militar para cerrar una campaña política. Así como hizo Macri en su momento, que compró patrulleros que necesitaba la armada, que era lo que pedía. También compraron aviones que todavía no vuelan, pero ahí están. Y han cerrado contratos por camiones nuevos para el ejército que hoy. El año pasado terminaron de entregarse los últimos. No sé si habrá un contrato para más camiones. Y entre otras cosas. La adquisición de vehículos de combate brindado a ruedas. Y en especial lo que se trata son de la declaración de Alberto Fernández. La compra de aviones casas que cubrirán el espacio vacío que ha dejado en 2015 los Mirage cuando se han retirado. Siguen siendo una necesidad urgente. Pero para la mirada del presidente no parece ser lo mismo. En referencia al próximo Casa para Argentina, busca ser incorporado dentro de las posibilidades de 2023. Que se tenga esta firma. En su momento se hablaron de 12 aviones, pero todos están, en este momento, reflejando que serían 18 aviones. El jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Xavier Isaac, sostuvo dicho que en su momento se hablaba de 12 aviones. Pero con una postergación para completar 18 aviones. En su mira está el JF-17, el F-16 y el Texas. Pero para cerrar esta oferta necesitamos ir a verlos. Bueno, en donde ya actualmente se han ido a ver. La delegación argentina que estuvo en China, en la INE y Dinamarca. Realizando dichas operaciones para poder ver y sus fabricantes para darle mantenimiento. Todo sistema logístico, cuánto va a ser el crédito que se pueda contar para comprar estos aviones. Y entre otras cosas necesarias. ¿Qué armamento específico? En el contexto político actual, descartan la opción de los cazas rusos. Ya que no fue tan convincente como se pensaba. Las autoridades argentinas descartaron más allá de lo que esté pasando en este momento. No veían con buenos ojos de adquirir los aviones rusos. El titular de la Fuerza sostuvo que el gran interrogante es el JF-17. El sostén logístico, que nunca hemos trabajado con China. Cosa que con el occidente sí, y nos convence muy bien. Estamos ya 60, 70 años que hemos trabajado con todo su sistema. Lo conocemos prácticamente de memoria. Lo cual es un gran punto a favor. Pero tiene también su contra de que no van a ser actualizados. Ni tampoco sabemos qué armamento estándar nos van a vender. Y cuánto tiempo de vida útil puede prestar. No queremos derrochar plata por unos aviones que nos duren más de 10 años. El único talón de Aquiles operativo del F-16, aparte, es que no es compatible con nuestro sistema de reabastecimiento para los aviones. Y tenemos dudas de que Estados Unidos nos quiera vender uno de estos ya por presión inglesa. En caso sí que el JF-17, igual que el Texas, son compatibles con nuestros cércules. No tendría ningún problema en poder hacer reabastecimiento. Las dificultades económicas que atraviesa el país, la falta de decisión política, y embargos británicos dificultan que podamos acceder a ciertos aviones. Pero no tenemos restricciones, ni sea ruso o chino. Así que al parecer, todo está encaminado entre el JF-17 y tal vez el Texas. Ambos aviones y empresas han ofrecido transferencia tecnológica. Claramente que debemos subir la cantidad de aviones para que esa dicha transferencia sea posible. Eso es lo que les venía diciendo antes. Que por 12 aviones, no te van a hacer transferencias tecnológicas para que hagas acá. Seguramente te van a vender 12, pero debes cerrar un acuerdo por más aviones. Por eso en su momento ahí arriba también mencionó 18 aviones. Seguramente que es comprar 12 fijos, extenderán 18. Y un tercer lote extenderlo 24 o 28, 30. No sé exactamente cómo para que quede cerrado una transferencia tecnológica. Ningún país te va a hacer una transferencia por 12 aviones. Eso se cae maduro. Así que bueno. Vamos, pero si es verdad que este 2023 va a hacer lo mismo que hizo Macri. Que al final de su campaña empezó a comprarlo con ciertas cosas. Firmándolas claramente. Para que empiece a llegar, para que la defensa pueda tener algo. Seguramente él haga exactamente lo mismo. A ver quién tiene más peso en compra. Pero con los dichos del presidente, acompañado por su ministro de defensa. Los dos pichones de Montonero. Que no hay presupuesto. Ni es una necesidad. Bueno. Como que algo no encaja. Bueno. Dejo el segundo video para la tarde. Muchachos. Nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense todos.